Mirtha Legrand enojadísima Mirtha Legrand enojadísima. Llevará a la justicia a Luis Ventura Esta fue una semana muy dura para Mirtha Legrand ya que estuvo en el ojo de la tormenta, luego de que Luis Ventura asegurara que había tenido un romance con Carlos Monzón cuando su esposo, Daniel Tinaire, llamó al boxeador para que protagonice el film La Mary, 1974. El viejo mito del romance entre la conductora del 13 y el boxeador se reavevó con las declaraciones de Ventura en involucrados, se generó un mito respecto a lo dotado que era Carlos Monzón, y que ahí dicen que habría tenido una historia con Mirtha Legrand. Al enterarse de la versión del periodista, que rápidamente tomaron todos los medios nacionales, la diva de los almuerzos se enfureció por haber sido acusada injustamente de infidelidad, por lo que tomó una medida para nada conciliatoria. La respuesta de la diva fue tajante, un disparate. Yo a Monzón lo conocí cuando firmó con Daniel. Fuimos a comer una noche con Carlitos y Susana, y después lo vi cuando venía a comer a mi programa, era una figura fulgurante en ese momento, refulgente mejor dicho, ese es el conocimiento y nada más. Es una infamia, les voy a iniciar una acción judicial, declaró la chiqui en diálogo con Lío Pecoraro en todas las tardes, y agregó es una maldad, es una injuria, no lo voy a permitir. Al enterarse del enojo de Mirtha, el presidente de APRA salió a confrontarla. A mí me duele, no tengo problema en ir a juicio, todo lo que dije lo tengo documentado. Mirtha es una mujer de los medios, sabe cómo es esto. Hubo otros nombres de hombres que se vincularon a Mirtha, et, yo tengo la lista, pero no pasó nada judicial, sostuvo Ventura en nosotros a la mañana. Las grandes estrellas no están acostumbradas a que se digan cosas de ellas. Recordemos que Mirtha y Susana estuvieron muchos años distanciadas, expresó Luis, insinuando una vez más que el posible afer con Monzón podría ser la causa del distanciamiento de las dos divas. ¡Gracias!